El fin de semana pasado, en el clásico Boca River, los bosteros sacaron una canción que es hit de la gloriosa durante todo el 2012, se la mostraron al mundo y la quedaron cantando todas las semanas y se creen creativos. ¿Qué le podemos decir nosotros que somos los creadores de todas las canciones? Te lo resumo en dos palabras. Un pseudo hincha de Boca como Maradona, digo pseudo porque de nacimiento era hincha independiente, dijo que la hinchada más ingeniosa es la de San Lorenzo. Con eso es suficiente, ya no tenemos más nada que decir. Y nada nuevo, o sea, si vos seguís la historia de San Lorenzo, el 90% de las canciones que después se hacen hit salen de la hinchada de San Lorenzo. Vengo a la cancha de los 6 años, así que imaginate que de esto no es nada nuevo. Canción nueva que saca la hinchada, canción que tarra 6, 6 meses, 5 meses, para que la repita el resto. Todos los fines de semana lo demostramos. Lo demostramos todos los fines de semana. ¿Te puedo decir una cosa? El hit de Boca es nuestra canción. Es nuestra canción, no David. Sí, y hablar. Es nuestra canción y yo no la puedo creer. La verdad me da lástima de Boca que cuente nuestra canción. A mí, te juro, yo me paro en la popular de San Lorenzo y a mí me da lástima de Boca. Yo le miro y digo, no puedo creer que supuestamente una hinchada que se la da de grande, mire a otra cancha y nos canta en otra canción. A mí me da lástima, te digo la verdad, me da lástima. Aguante San Nicolás, loco. Somos de San Nicolás, provincia de Buenos Aires. Y aguante la Peña Mirko San Nicolás, que siempre está presente con San Lorenzo del local. Siempre apoyando. Siempre apoyando en la buena y en la mala, pierda o gane, San Lorenzo siempre presente. En principio está bueno que se compien del padre, ¿no? Porque nuevamente se vuelven a copiar a cosas nuestras. Es más, hoy lo vamos a vacunar un poquito más para agrandar la historia. Le vamos a poner la quinta para que sea un poquito parejito y lo vamos a volver a coger como todos los años. No, la verdad, eso no es cierto. O sea, la hinchada más ingeniosa lo dijo Diego Armando de Maradona. Está muy claro que es San Lorenzo del Magro. Toda la vida fue así. Todas las canciones que creó La Gloriosa, no solo Boca, sino muchas hinchadas las han copiado. Olvidando quiénes son los verdaderos autores de las canciones de esta... Creo que es eso. La Gloriosa ya está con eso del Magro, ¿no? Pero no tiene parajones, es una cosa que no... O sea, yo vengo acá con mi viejo y, ¿entendés? O sea, toda la vida, ¿entendés? O sea, los bosteros son amargos los bosteros. Los bosteros cogeron banderas negras. O sea, no pueden hablar. O sea, nosotros tuvimos las peores... En las peores tuvimos sin cancha. Las peores adversidades de La Gloriosa y Chávez de San Lorenzo no solo creaba canciones, sino que copaba toda la cancha. En los peores momentos. En el descenso, en todo momento. El año pasado cuando jugábamos la promoción. O sea, no existí, bostero. No existí. No existí. Seguro, le vamos a ganar y le vamos a demostrar en la tribuna lo que somos.